Muy buenas mis queridos recetuberos Hoy vamos a preparar uno de los aperitivos más populares de este mundo Unos langostinos a la gabardina Son crujientes y jugosos pedacitos de felicidad con todo el sabor del mar Que van acompañados de una salsa brutal con la que no vas a poder parar de mojar y mojar este maravilloso manjar ¿Quieres descubrir todos los secretos de esta receta, verdad? ¡Pues comenzamos! Y lo primero que vamos a hacer es pelar y limpiar a nuestro brillante amigo el langostino Empezaremos quitándole la cabeza ¡Que le corten la cabeza! A continuación debemos pelarlo, pero ojo, sin llegar a quitar la parte de la cola Ya que será por esta parte por donde agarraremos el langostino para llevárnoslo a nuestra boca Lo último que nos queda por hacer es quitarle la tripa al langostino Tirando poco a poco como estás viendo sale muy fácilmente Y aunque pueda parecer un rollo hacer esto, es bastante recomendable Ya que dentro de esta tripa solo hay impurezas y restos de lo que nuestro amiguete el langostino Ha comido por el fondo de los mares Y seguro que si os enseño estas imágenes después de limpiar todos y cada uno de ellos Se os van a quitar las ganas de llevaros un langostino sin limpiar a la boca Aquí ya estás cambiando un poquito de idea Ahora vamos a preparar el crujiente rebozado de los langostinos Y ya verás que simple y fácil es hacer esto En un bol amplio vamos a cascar los huevos Los batimos rápidamente durante un minuto y les añadimos la rubia y espumosa cerveza Volvemos a batir hasta integrar Y ahora agregamos toda la harina y la levadura química o los polvos para hornear Por último rematamos la jugada con una buena pizca de sal Tenemos que remover el conjunto hasta obtener un rebozado bastante espesote Y más o menos como la textura que te estoy mostrando ahora en la imagen Este rebozado hay que dejarlo reposar unos 15 minutitos para que la levadura haga su efecto Consiguiendo después un rebozado crujiente y muy esponjoso Mientras tanto vamos a preparar la brutal salsa que acompaña a estos deliciosos langostinos En un vaso batidor agregamos la mayonesa Por otro lado vamos a cortar una rodaja de piña Si es piña fresca pues mucho mejor Pero si no tienes puedes usar una piña en almíbar sin problemas Limpiamos y troceamos la piña y se la agregamos a la mayonesa Por último le damos bien de caña con la batidora y ¡voilá! Aquí tienes esta mayonesa de piña súper original y deliciosa Con la que vas a poder bañar a los langostinos Es una salsa adictiva y que combina genial el sabor del langostino y el rebozado Te la recomiendo también para un cóctel de gambas O para cualquier otra elaboración con langostinos cocidos No cortes las alas de tu imaginación y dale mucha caña Por otro lado vamos a poner aceite de oliva virgen en un cazo Así crearemos como una mini freidora Y los langostinos se cocinarán uniformemente por todos sus lados Sumergimos bien la cola del langostino en el rebozado y sin llegar al final Y lo llevamos inmediatamente al aceite caliente Los vamos a freír a fuego medio alto durante un par de minutos Y hasta que estén tan dorados como estos que te muestro en la imagen Rápidamente los vamos a llevar sobre papel absorbente Para eliminar el exceso de grasa Y amigas y amigos, ya los tenemos listos Ahora solo nos queda servirlos con la mayonesa de piña Y no parar de mojar y disfrutar de este rico aperitivo Aquí te dejo todos sus ingredientes Espero que los prepares en estas fiestas Y si los haces me encantaría recibir una fotografía de tu resultado final Para poder después compartirla en mi cuenta de Instagram Y mis redes sociales con todo el mundo Ah, y muy importante, no olvides dejarme un buen like Y pulsar a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Como siempre, amigas y amigos A cocinar por un tubo Ah, y se me olvidaba ¡Feliz Navidad! Tengo preparado el pan Oye, pan, pan, pan Con el cuchillo voy a actuar Me te voy a merendar Porque yo amo el jamón Y el pan untadico con tomate Yo amo el jamón Es la hostia y el cuerpo